Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a ver un camper de la marca Busner. Busner ya sabemos que es alemana, entonces el modelo del camper sería Campeo 640. La distribución es una cama enorme en la parte trasera, baño a la izquierda con ducha, cocina bastante amplia a la derecha y un salón. Este camper tiene una medida de 6,36, un ancho de 2,05 y un alto de 2,65. Motor Fiat de 140 caballos, llantas de aleación de 16 pulgadas, 100 litros de agua limpia y 90 litros de aguas grises, volante y pomo forrados en cuero, halos del velocímetro cromados, calefacción y calentador de agua Truma Combi 4, sistema de cortinas plisadas tipo Remis para oscurecer la cabina a la noche. A la derecha está la puerta de la entrada, como veis es una puerta bastante amplia, también tenemos un escalón eléctrico y una mosquitera que ocupa todo el espacio. Lo que vemos al fondo del garaje son los adicionales que se pondrían en la mesa del salón para hacer una cama más. Aquí tenemos el portón del gas con hueco para dos bombonas de las grandes. Y otra cosa que tengo que comentar, que esta cama la podemos levantar y con esto de aquí lo colocamos allá arriba para poder hacer todo el espacio de garaje. Ahora nos encontramos en el salón, como veis la mesa tiene una adicional para hacer el acceso más cómodo para todos. Además un detalle que tengo que comentar de esta camper es que tiene el sistema Isofix, importante para las sillas de los bebés. Tenemos luces LED, armarios en la parte superior, también tenemos aquí pequeñas repisas para poder dejar cosas. Y debajo de la cama tenemos tomas de 220. Vale, como os he dicho la cocina es bastante amplia, ya no solamente por este cuadrado de aquí, sino porque tenemos bastante espacio en la encimera y eso es muy importante. Bueno, hablando de los fuegos, tiene dos fuegos, uno más grande, uno más chiquitito y un fregadero que es ideal para las camper. Luego, aparte, en la parte de atrás tenemos también esta pequeña repisa para poder dejar cosas. Aquí también tenemos un huequito para dejar cosas, luz LED, armario en la parte superior y cajones bastante, bastante grandes en la parte inferior. Aquí tenemos la nevera, que es una nevera de compresor que tiene 85 litros de capacidad, ¿vale? Contando también con el espacio del congelador. A mi izquierda tenemos el cuarto de baño, viene todo completo. Importante decir que aunque venga todo completo es bastante, bastante amplio y tenemos mucho almacenaje y repisas, que es importante. Y nada, aquí tenemos también una cortina para separar la ducha. Después de ver el baño y la cocina toca ver la cama, como veis es bastante amplia, también tiene armarios en la parte superior y está también dotada con luces LED. Pues nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho esta camper. Os voy a dejar aquí la página web donde podéis ver nuestros vehículos nuevos de ocasión y de alquiler. Os dejo también el número de teléfono donde nos podéis contactar vía llamada o vía WhatsApp. Os van a salir más vídeos por la pantalla que hemos subido anteriormente. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.